¡Hola criaturitas navideñas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al vlog más de... Abriendo las cajas navideñas Vale, antes de empezar, no os pongáis nerviosos si pensáis, ya hemos visto tus cajas de navidad Bueno, esto primero, segundo, cae una y hay tormenta No sé si estáis escuchando o no los truenos, pero hay tormentón Esto lo primero, lo segundo, el audio, que estoy un poquito lejos, espero que me escuchéis bien Yo creo que sí, si no este lo empieza a tocar ahí cosas Y él hace, edita, imagen, sonido, quiero controlar todo, tengo la suerte Bueno, pues eso, lo que os quería decir lo primero, Vlogmas 2020 Os enseño mis cajas por primera vez de navidad, mostrándoos mis vergüenzas, lo sabéis, os acordáis Si no os acordáis, os dejo por... ¿Dónde es? Aquí, no sé Os dejo por aquí arriba el vídeo, ¿vale? Vlogmas 2020 Yo hice limpieza, era ese que tenía cajas de cartón, que todo estaba mal, ¿os acordáis? Hice limpieza porque había cosas del año de la Kika, lo que hice fue una limpieza, lo metí todo en una bolsa y lo fui a donar Vale, 2021, abrimos las cajas de Xavi, ¿sí? Ya no visteis las mías, abristeis las de Xavi Lo que voy a hacer en Vlogmas 2022 va a ser mostraros lo nuevo Y os tengo que decir que hay cosa nueva, nueva sin estrenar ¿Por qué? Pues porque hice caso al consejo de Xavi, que nos tira siempre de las rebajas de enero Correcto, me fui a las rebajas de enero de Ikea y es brutal O sea, claro, yo pienso, ¿cómo lo ponen a este precio? Y es que realmente el precio de coste de Ikea debe ser eso Un euro, dos euros, tres, cuatro, no sé Muy, muy, muy económico Me quedé con bastantes cositas y no recuerdo el total del pedido Pero, o sea, fue súper barato Lo tengo aquí Bueno, ahora vamos con ello Lo primero que os voy a enseñar Bueno, pues eso, que claro, yo en enero lo fui a buscar Y lo metí en cajas O sea, hasta sin abrir, literal ¡Wow! En los relámpagos, sin con miedo Bueno, pues eso, que está nuevo, nuevo Y lo voy a estrenar este año Vale, lo primero que os mostraré es esta corona De Estela Macastor Ya no está Pedí creo que cuatro unidades solo Porque, no sé, no sé por qué tan pocas Volaron enseguida Tuvisteis ojo Y yo esta la compré O sea, hice el pedido ya sabiendo que una era para mí Me parece un escándalo de bonita Súper, súper Yo creo que os la he enseñado Me encanta porque es una corona navideña Pero es que la podrías tener hasta todo el año Sutilmente Es que no diré nevado Esto no es nevado Esto es como congelado ¿Sabéis? En la mañana Y el verde así tan apagadito Me pareció preciosa Y en algún lado la pondré Creo que más como centro de mesa Que como corona en sí Pero bueno, ya sabéis que los próximos vlogmas Vamos a estar decorando juntos Y lo veréis todo Vale, esto por aquí De Estela Macastor también Como no, la estrella La estrella más bonita de Instagram Como dice Nerea A ver, no, lo dije yo también, ¿no? La primera vez Es que es preciosa Mira, Estela Macastor también, ¿eh? De la marca House Doctor Esta de aquí Es brutal de bonita Mírate esto Súper chula Con así cuerdecita Toda así, pasadita En blanquito Me pareció súper bonita De esto sí que hay stock Si cuando estáis viendo este vídeo No tenéis estrella y os gusta Está en la web, ¿vale? Después Es que esto me ha llegado hace poquito De Amazon Recordad que todo lo que os diga Es de Amazon Tengo un escaparate en Amazon Que encontraréis en la descripción del vídeo En mi perfil de Instagram Por todo Encontraréis enlace a mi escaparate Con las cositas de Amazon Vale Aquí me he comprado Dos Porque venía paquete de dos Y yo necesitaba dos Nada Lucecitas de estas Y se encobren Bueno, ok Pero con pilas Que sí Quería pilas No quería enchufe Y impermeable Porque los quiero poner Ya lo he dicho No sé por dónde En Instagram creo Que por primera vez En mi vida Bueno Por primera vez En mi vida Voy a poner algo fuera Nunca, nunca, nunca He decorado fuera Y tengo dos arbolitos A la entrada De 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 la puerta de entrada Le voy a poner lucecitas Nada Algo súper sencillo Y una corona en la puerta Ya está Ya estaré feliz De nada A eso Para mí será mucho Entonces También os lo mostraré Lo haremos juntos Pues eso Las lucecitas de Amazon Hiper bien de precio No sé qué me costó eso Doce euros Diez No sé Pues eso Vale Y ahora ya vamos A abrir cajas Vamos a ello Ya os digo Lo que ya habéis visto No os lo voy a enseñar Porque no quiero que sea un tostón Quiero enseñaros Las novedades que tengo ¿Vale? Entonces Cuernos A mí este vídeo Me va a servir muchísimo Para recordar Qué es lo que tengo ¿Por qué? Bueno Como veis Una, dos Tres Mis cajas de Navidad Son tres Y los árboles aparte ¿No? Pero no me parece Que tengo un escándalo De decoración navideña Pero A mí no me da De un año Para otro Acordarme De cosas Sí Pero no de todo Vale Estos cuernos Últimamente Es que visteis Un árbol pasado Y visteis Que estaban colgados Las Las Los cuernecitos Estos Estos cuernecitos Me los compré En Estados Unidos No No puedo deciros De aquí Entonces Nada Pues eso Cuernos Hay más Solo me salen dos Pero ni de coña Tengo dos Este también Estáis harto de verlo Nos lo enseñaré La cuerda esta De yute Nos la enseñaré Muy mucho Ya Nos la enseñaré Algo así Ostras Aquí tenía otro impermeable La 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 Y yo comprando Bueno Bueno ¿Veis? Yo me lo dejo aquí Y me voy a organizarme Después de este vídeo Esto también lo conocéis De sobra Piñas La que voy a liar Después de esto Esto lo conocéis Si veis los decoblocks Eh Micados Que los pondré Yo creo que los pongo ya Hoy mismo Bueno Uno no O este No sé Micados de primar De este año No No sé qué tal el olor Vale Lo habéis visto No hay nada de nuevo aquí Eh Mande esto Uy ¿Qué es esto? Ah Estos son velas ¿Veis? Y este año Como lo tengo todo Monada máxima Con las bolsitas También de Amazon ¿No? ¿También son? ¿O qué? No me acuerdo Vale Creo que aquí no hay nada nuevo Chicos Vale Empezamos con Que no hay nada nuevo Todos días Este arbolito Súper bonito Que no quemé Que es vela Claro Es que cosas nuevas Del año pasado En el En el abriendo cajas No he estado ¿De dónde es esto? Ah De casa Sí Ay Sí que la encendí Pero muy poquito Mirad Muy bonito También irá Bueno y aquí dentro Que hay todo el adornos Que Que lo voy a abrir Ah este H&M No H&M no H&M no No sé dónde es Pero bueno Estos Vale En esta caja chicos Todo Todo lo tenéis que haber visto Entonces no os voy a marear Esta no Esta no Está llena de cosas nuevas Vale Vamos a ver Empezamos Nada Esto Esto es Con el árbol blanco Con el árbol blanco Que no sé Que le voy a poner Pero a lo mejor Este colorcito Me iría bien Así que esto Eso pinta bien Vale Otra cosa que me cogí En Ikea Enero fue Tiene el plástico Y todo Nada Es la cajita Incluso es mona Pero aquí te vienen Lucecitas Con forma de No sé Con esta formita Creo que es ¿No? Y me lo cogí Esto debía estar A un euro Para que me coja Yo estas lucecitas Debía ser como Muy barato Vale Otra cosa Con la que no tengo Ni idea Que voy a hacer Pero ni idea Que me cogí Porque también estaba económico Y os voy a abrir uno Porque si no No vais a ver nada Vale Estas bolas También Me debieron costar muy poquito Que no pude resistirme Son muy chulas Son verdes Es artificial Pero está Está muy lograda Y me cogí Creo que hay más tamaños Sí Hay una grande De momento Tenemos Dos pequeñitas Sí Y Y dos grandes Correcto Y dos grandotas Os abro una Para que veáis la grande Todo está Claro Todo está Cerrado Cerrado Pero de cerrado No lo abrí Ni para ver Que estuviera bien Vale Y la grandota A ver Estáis viendo bien Supongo Sí La grandota Yo esto No lo he visto Este año No os enamoréis Porque no lo he visto Este año Lo que sí que os voy a dejar Como Bueno No os voy a dejar No os voy a pedir Que si se os ocurre algo Para hacer con esto Que me lo digáis Porque me gustó Pero no tengo ni idea Que hacer Creo que no hay más Dos de grandes Y dos de pequeñas No hace falta ponerlas todas ¿No? A lo mejor podemos hacer Aquí sí que un conjunto de tres Una grande Y dos pequeñas Pero no sé ni dónde Ni cómo Ya os digo En comentarios Si me dejáis ideas Yo os lo agradeceré mucho Porque Y si no No las pondré Pero bueno Me da cosilla ¿Qué más? ¡Ay! ¡Qué bien! Bien Dos Tengo dos Tengo dos de estos Bien, bien, bien Pues mira Bueno Ya veremos No, no No quiero decir Que irán al árbol Porque 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 no Porque no lo sé Pero bueno Está bien, está bien Vale ¿Qué más tenemos nuevo aquí? ¡Ay! No me digas Que estos son coronas ¡Oh! ¡Qué bien! Hacedlo O sea Haced caso Al consejo de Xavi Id en enero Pero después Después de mí ¿Vale? Porque si no Me voy a quitar todo No es broma Mira Lo que tengo Coronas O sea Del mismo verde Que las bolas Tres coronas Yo os aseguro Que Podéis pensar Se gastó un dineral No Es que me encantaría Otro Otro relámpago fuerte Me encantaría encontrar el ticket Que debió ser ridículo Lo que me gasté Tengo tres coronas Con las tres coronas Algo tenemos que hacer Vamos Digo ¿Qué más? Estas bolas Las conocéis Las de zinc Preciosas De Estados Unidos Estas también Las conocéis Porque estaban en Estela Matastor Y aquí todo Es viejo Este lo me mata He dicho Aquí todo es viejo Vamos a por la grande Que no sé Si hay algo nuevo aquí ¿Eh? Vale De nuevo Tenemos que también Os lo enseñé En un blog Esta corona Esta guirnalda Me apetece poner Mucha guirnalda Este año ¿Dónde he pensado Que nunca pongo Y que me quedaría bien? No me acuerdo Pero quiero llenar Cosas con guirnaldas Entonces No tengo tantas Así que bueno Esta es muy sencillita Era muy económica Pero para el apaño Nuevo No sé Si yo tengo Nuevo aquí A las velas Los aros Yo antes he sacado Un aro Ah no Era lo de las velas Las velas Ay Tengo otra cosa nueva Me alegró sola Mirad Por favor Que haya dos Esto Siempre me había gustado Ahora os lo abro ¿Eh? Quiero que haya dos ¿Ahora? Esto es la estrella negra Sí Hay dos Me voy alejando del micro Y este lo me va a matar Hay dos Genial Sé dónde van a ir ¿Vale? Ahora os lo digo Ahora os lo cuento todo Luces Bien 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 Tengo No me acordaba Que tenía esta Me la compré En Sbosk Es verdad Esta es del año pasado Tengo La económica de Gis La nevadita de esta De Sbosk Y la preciosa de Estados Unidos Que suelo Estoy hablando de guirnaldas ¿Eh? Perdón Es que me estoy Y la preciosa de Estados Unidos Que siempre pongo encima de la chimenea ¿Qué es esta de aquí? ¿La estáis viendo al revés? No Bueno Es esta Es muy bonita Con cositas Tengo tres No está mal No está mal No está mal Tendría más Así ¿Qué corona va a ir fuera? Tiene que ser una de plástico Esta Es un poco grande ¿No? Ya veré Ya veré Ya veré Vale ¿Qué me pasa? Me encantan estos aros de luz Que los tengo ya de hace tiempo Los habéis visto Y siempre pongo uno en la cocina Y uno en la estantería esta Vale ¿Qué pasa? Que siempre pienso Espera Que me coloco Siempre pienso Me quedaría súper bien Esto Un arito Un algo de lucecita Aquí Espera ¿Sabéis dónde estoy? Si veis La Estoy en el invernadero Que por cierto Mirad la luz Qué mona ¿Eh? Sabéis que estaba al lado del sofá Que nos quedamos Al lado del sofá La de Daryl Y os dije Esta me encanta La voy a colocar La he puesto ahí Y da como más O sea más casita El invernadero Lo hace como súper acogedor Me encanta Bueno No os decía eso Las dos puertas Pues aquí Que sales al exterior Que hay la pérgola aquí ¿No? Entonces Y esta puerta Se ve desde el salón Se ve bastante ¿No? Porque está aquí La puerta con cristales Y se ve Pues había pensado en cada una Solo en dos De los rectángulos estos De cristal Poner un álbum Una lucecita Y nunca la había comprado Porque bueno Yo qué sé Puedes comprarlo todo de golpe Ya valen a lo mejor Veintipico cada una O treinta Y si son dos Pues ya son sesenta Y bueno Y es aquello que va Algún año Algún año Y mirad Lo tengo Qué bonito que quedará Esto Igual No sé cuánto me debió costar Pero Súper económico Seguro Que lleva aquí A la cuerdecita Para aquí Y este es ¿Veis? Aquí No sé si lo veréis El dibujito Lo pone en una ventana Y dan aquí los dos A no ser que me enamore Y me guste en otro sitio ¿No? En el dormitorio Tendría que Tendría que haber pedido más No, está bien Estos los adjudico Aquí los dos Y quedará la mar de mono Bien, bien, bien Pues creo Que de Que de cosas nuevas No tengo No, todo esto ya es viejo ¿Vale? Pero no me quejo Estoy Estoy contenta con lo que tengo Esa estrellita Súper bonita De este lama que es Del año pasado Vale Ahora que ya lo he visto Todo en mi cabeza Lo tengo Todo fresco Para No sé Darme como un par de días O así Para ir ubicando Mentalmente Las cosas No sé si pasa lo mismo Pero se olvidan algunas Tengo algo Que también es nuevo Que no habéis visto Que me ha mandado Bea Que Bea Tengo que dar las gracias Infinitas Por la maravilla Que me has mandado Tengo tu cajita aquí Me la estaba guardando Para mostrar en vídeo Su Su cartita Que pone Carta para la super jefa Del espacio exterior Super jefa Bueno Con un escrito Precioso Dije que no Bueno Súper bonito Mirad eh Pero Empezaré por mi Que es como la más Vale Me manda este corazón A mano Hecho a mano Por ella Con un ciervo detrás Que ya dices Precioso Vale Seguimos con Martina Es tan bonito Vale Y detrás Le ha puesto Tres calcetines Vale Seguimos con José Y detrás Mira que le ha puesto Una cámara Con flores Súper bonito No puede ser Más personal Y por último ¿Quién falta? ¿Quién salta? Por último Fusta Con unos huesitos Aquí detrás Súper bonito Y no solo esto Me ha mandado Una bolsa Mirad Mirad que bonita Todo farm Bueno Falta las asitas Con un Con un Bolsillito Dentro Y así Súper bonita Nada Vea Solo Darte las gracias Cuando lo abrí Dije No puede ser Todo tan bonito Así que nada Va a ir Desde luego A mis cajas De navidad Bueno la bolsa No eh La bolsa Me la quedo Para todo el año Que el farm Es todo el año Por suerte Y ya está Vale Me diréis Estela Muy corto Si Pero es que No os quería aburrir Volviendo a Mostraros algo Que ya en 2020 Os he mostrado Y que ya está aquí Lo queréis ver Habrá Esto Más otras cosas Que ya no están No os aviso eh Por favor Hice limpieza Y me quedé con lo Guay Con lo bonito Con lo oscuro Si Esto Que puse el año pasado En el En el invernadero Y me gustó Ay en el invernadero En el lavadero Me gustó mucho En el lavadero O sea A lo mejor también por aquí No sé No sé Bueno Pues eso Que vamos a decorar Pronto juntos Con todo esto Que tengo aquí Y nos vemos Mañana Gracias por estar aquí Chicos Un beso Super Kurt Ala La que está cayendo